Hola, bienvenidos a Gym Virtual Center. Yo soy Cristina Masí, profesora de yoga y psicóloga. Y hoy te traigo una meditación para ayudarte a conciliar el sueño, prevenir el insomnio y consiste en una técnica de respiración que nos va a ayudar a entrar en un estado de relajación. Lo único que necesitas es buscar un lugar donde te sientas cómodo. Ahora sí que sí, te invito a ponerte en una posición cómoda vamos a empezar la práctica. Puedes escoger una almohada, un cojín, puedes doblar unas mantas o unas toallas para sentarte, las puedes colocar justo debajo de los glúteos o te puedes sentar en la esterilla o sobre la alfombra, como quieras, como encuentres tu postura, cada uno tiene la suya. Puedes doblar las piernas, una encima de la otra, simplemente cruzadas o en posición de loto si tienes una práctica avanzada. Y la espalda la vamos a colocar recta, si no tienes ningún problema lumbar y si lo tienes vas a apoyarla contra la pared. Los brazos relajados los vamos a colocar acá al lado del cuerpo y vamos a cerrar los ojos, vamos a empezar a conectar. Con esta práctica vas a utilizar mi voz de guía y durante estos minutos te los vas a dedicar a ti mismo, a ti misma, a tu autocuidado y a liberarte de esas tensiones, de ese estrés, de esa ansiedad. Vamos a empezar a tomar conciencia de la respiración. Empezamos a inhalar y a exhalar cada vez más profundo. Vamos a tomar conciencia de qué zonas de nuestro cuerpo tienen tensión, dónde acumulamos tensión, dónde estamos rígidos. Empezamos a relajar el rostro, los hombros, las manos, las piernas, incluso la lengua. Y cada uno a su ritmo. Sigue respirando profundamente, prestando toda tu atención a tu respiración, a cada faceta de ella. Presta atención al ritmo que lleves. con qué parte del cuerpo respiras. Intenta ir cada vez más profundo, utilizando el pecho, los pulmones, el diafragma. A continuación, vamos a llevar la punta de la lengua al paladar. Vamos a inhalar en cinco segundos. Inhala cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhala, relaja. Repetimos. Inhala en cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhala, relaja. Inhala en cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhala, relaja. Y ahora vas a continuar haciendo esta ronda de respiraciones a tu ritmo, intentando ir cada vez más profundo y centrándote únicamente y exclusivamente en tu respiración. Te van a venir pensamientos a la cabeza, no los juzgues, no los reprimas, simplemente según vienen, déjalos ir y vuelve a prestar atención a tu respiración. De eso se trata. La respiración consciente se trata de enfocar toda tu atención a tu respiración para calmar todo ese ruido y esa tensión. Así que vamos allá. Ojos cerrados, rostro relajado, hombros relajados, aterriza en tu cuerpo, conecta contigo mismo, haz una inhalación profunda para vaciarnos del todo, exhala por la boca y a partir de ahora con la lengua en el paladar continúas a tu ritmo durante tres minutos. cada vez que te venga un pensamiento vuelve a tu respiración. y a partir de ahora Gracias por ver el video. 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 Y a continuación vamos a inhalar y vamos a aguantar la inhalación. 5, 4, 3, 2, 1, exhala profundo. Repite ahora otra vez, inhala en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhala. Ahora al exhalar vamos a echar todo el aire que podamos por la boca y aguantar a volver a inhalar de nuevo. La pausa que podamos, la pausa que podamos es algo incómodo, pero es muy potente. Primero inhalamos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala todo lo que podamos. Exhala todo lo que podamos. Y vuelve a inhalar en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala todo lo que podamos. Exhala todo lo que podamos. Y aguanta. Vuelve de nuevo a una respiración normal. Déjate sentir. Ahora vamos a empezar a hacer un pequeño escaneo del cuerpo. Visualizando cada una de las partes que vayamos escaneando y sintiendo cómo se van liberando de tensión. Empezamos por los pies. Seguimos respirando. Notamos los pies. Los sentimos. Los sentimos relajados. Empezamos a sentir las piernas. Las rodillas. Subimos por la pelvis. Por la espalda, el estómago, el pecho. Los brazos. Empezamos a sentir que la luz recorre todo nuestro cuerpo, la energía. Estamos en paz, en calma. Vuelve a respiración. Vuelve a respiración. Vuelve a respiración. Enfocándote en tu respiración. Enfocándote en tu respiración. Enfocándote en tu respiración. en el que has entrado, tomando conciencia de que has tomado este tiempo para dedicártelo a ti mismo, para sanarte, para mejorar en todos los aspectos y que tú mismo te has provocado. Es decir, tú tienes el control sobre tu ansiedad y tu estrés, así que aquí tienes una herramienta a la que puedes acudir siempre que la necesites y siempre que quieras. Gracias por compartir tu tiempo y espero verte en el próximo episodio.